Hola, popuras. Y bienvenidos a otro video reaccionando. El día de hoy voy a estar reaccionando al video de la más grande, Ariana. O sea, Ariana grande, que está bien chiquitita. ¿Quieres que hable o no te interrumpo el día de hoy? A mí me da igual. Al cabo vas a reaccionar igual. ¿Cómo se llama el pinche video? Thank you, next. Por lo que puedo ver, la portada se trata de esa película de Lindsay Lohan. ¿Qué? Las chicas malas. ¿No sabes nada del video, verdad? De... no. Hey, pero que no... Esta Gaby... Siempre sus videos eran de Mean Girls. Algo así. ¿Qué tenía eso? Su Ariana grande le copió a ella y nomás para que no se mirara mal, la invitó al video. Este tipo de música a mí no me gusta. Estoy pa' qué está reaccionando a él. ¿No lo usó para sus slaves? ¿Cómo les llama? Su clica. Su clica. No me acuerdo de esa escena de... Oh, sale Kris Jenner. La Kardashian. La mamá Kardashian. La que te gusta. Te reacciones todo. Vean la pinche viejita, todavía tienen los boobs. Está bien pinche flaca. Te dirán. Se lavan los dientes igual que yo. Güey, güey. ¿La de Bring It On? ¿La película de las burristas? Sí. ¿Qué adivinaste? Dos vivaces. ¿Sí sale? ¿No? No te voy a decir nada. Pero ya te gustó el video. Ay, güey. No mames. Me acuerdo cuando llegaron los clovers. Ay, clovers. Ay, también el ase. ¿Se juntaron? Ok, adelante. ¿Qué película es? ¿No es la de una niña y pide un deseo para ser grande? ¿Cómo se llama? Del Tingle and All Party. ¿Se nomás se la está comiendo películas? Esa bonita. Pues así hasta cuando yo sea cantante, nomás pinche fácil hago videos, comprando movies y... ¡Oh! Esa película me gustaba cuando decía... Inclinada. ¿Y pasar? Inclinada. ¿Y pasar? Esa es la de Ligli Blanc. Legalmente rubia. Ahí llega el pinche... El cartero. Escucha lo que está diciendo. Que no tenga bien. Que no sé qué va a salir lo que quiere. Ah, oiga. Inclinar y pasar. ¿Te gustan las mismas películas que a mí? Sí. Me encantan mis películas. Pinches tacones de este cal... Ya, cuéntanos. ¿Cuál fue tu película favorita, Daniel? Mi película favorita es donde... hace... Inclinar y posar. Inclinar y posar. Inclinar y posar. Bien hecho. Más actitud, por favor. No sé, me acuerdo mucho de esa parte porque se ve medio mamada. Pero... El video estuvo... Pues no estuvo tan mal porque... Pues le está copiando unas películas. Pues qué chiste va. O sea, no tiene nada. ¿Viríamos a hacer un video así, Daniel? Hay que copiar películas. ¿Quieren que haga un video copiando películas? Comenten. Así que... Ya llegué hasta el final de este video. El video estuvo más o menos chido. No, no se me hizo... Que diga... ¡Wow! Pero bien que estabas sonriendo por todo el video. Porque me estaba... Acordando. De las películas. ¿Te trajo memorias? Somos de esas temporadas. Si quieres que siga reaccionando a otros pinches videos, mamalo. Comenta cuál es cierto. ¿Cuál es algo? Comenta. O sea, no te olvides de comentar. Suscribirte. Darle like. No olvides de comentar. Suscribirte. Darle like. Compártelo por todo el mundo. Y hasta la otra pinche reacción. Bye. ¡Suscríbete!